Un futuro trono la espera y debe hacer caso a su deber, aunque duele hasta los huesos, se vienen muchos cambios en la vida de la princesa Leonor. Ayer viernes, la heredera al trono recibía el sacramento de la confirmación junto a sus compañeros del colegio, una excepción muy grande que les ha costado varias críticas y reproches de los padres de las estudiantes. Desde principios de año, la Casa Real ha anunciado la decisión de enviar la princesa Leonor a un prestigioso instituto en Gales para continuar allí su formación. Esta decisión implicaba no solamente una postura política del Palacio Ezarzuela al enviar a la niña a un colegio completamente laico y variado. Implicaba también, entre otras cosas, la partida de Leonor de su hogar y de su familia. Todos los que se sentaron en el trono han pasado por los mismos procesos. El rey Juan Carlos viajó a Suiza, donde fue severamente sometido a un método de enseñanza antiguo y doloroso. El rey Felipe tampoco ha sido la excepción. Estudió, residió en varios países donde concretó su formación. Era lógico de esperar que la princesa Leonor contara con la misma suerte y, por fortuna, el instituto por el que la Casa Real se ha decidido es una de las instituciones más prestigiosas del Reino Unido. La Casa de Estudios cuenta con una población estudiantil de los estratos económicos más variados, como así también de religiones varias. Un espacio en donde se prioriza el trabajo en comunidad y al aire libre. El 15 de agosto es la fecha clave en que la princesa Leonor empezará su formación. Mientras tiene estos pocos meses para despedirse de lo que fue su vida hasta ahora, sobre todo del cuidado de sus padres y de la eterna compañía de su hermana, la infanta. Bien sabemos que la reina Leticia ha sido la encargada de criar a las niñas bajo un manto de unión y amistad entre ellas. Ambas son el complemento de la otra y se apoyan mutuamente en todas las etapas de sus vidas. No se sabe aún qué pasará con la infanta Sofía, pero lo que sí es seguro es que extrañará a su hermana y viceversa, Leonor de Borbón, debe enfrentar su destino impuesto por herencia y convicción. Ser la futura reina de España amplía el deber de cumplir con todo lo que el gobierno considere necesario para la formación de la futura máxima autoridad de una nación. Sin embargo, no deja de sorprendernos lo rápido que ha pasado el tiempo y que esta decisión haya llegado en un abril. La princesa Leonor enfrentará su destino el próximo 15 de agosto. Mientras, estos últimos meses disfrutará de su familia y de su hogar hasta que haya en pocas semanas. Se mude definitivamente a Reino Unido, lugar que será su residencia por unos cuantos años.